Granada Tierra soñada por mi Mi canatar se vuelve gitano Cuando es para ti Mi canatar hecha de fantasía Mi canatar flor de melancolía Que yo te vengo a ver Esta canción me recuerda Tantos recuerdos Aquella hada de la cenicienta Porque es gran hada Granada Manora carotada Encoplas preciosas No tengo otra cosa que darte que un rabo de rosas De rosas de suave fragancia Que le diera marco a la virgen morena Granada Granada Tu tierra está llena De lindas mujeres De sangre y caes De sangre y caes Que le dyorum Ahí estoy Un saludo Y besides El caráculo Secchar Y Gracias.